¡Suscríbete al canal! Vamos a ver en esta clase. Bueno, vamos a empezar primero con qué es una preposición, ¿vale? What is a preposition? Bueno, son palabras que conectan otras palabras, ¿vale? Estas palabras pueden representar tiempo, lugar o dirección. De ahí que tengamos distinto tipo de preposiciones. Tenemos preposiciones de tiempo, de lugar y de dirección. Bueno, vamos a ver un ejemplo de las preposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta. Where is David? ¿Dónde está David? In the kitchen, at the bus stop or on the floor. Está en la cocina, en la parada del autobús o en el piso. Entonces aquí, in, at y on son preposiciones, ¿vale? Están conectando a otras palabras. Pero en este caso, estas preposiciones, ¿qué representarían? ¿Tiempo, lugar o dirección? ¿Tú qué crees que representan? Muy bien, así es, lugar. Entonces estas preposiciones se les conoce como preposiciones of place. Preposiciones de lugar, ¿vale? Tenemos más, por ejemplo, when is the party? ¿Cuándo es la fiesta? In April, at 8 o'clock, on Monday. En abril, a las 8 en punto, el lunes. Son las mismas preposiciones que arriba, si dieron cuenta. Pero aquí su uso es diferente. Su preposición va a ser preposición de tiempo. Preposition of time, ¿vale? Y tenemos más, por ejemplo, where are you going? ¿A dónde vas? To London, a Londres. O from Mexico to Canada. De México a Canadá. Tenemos aquí, por ejemplo, el from, significado de. Entonces estas preposiciones, ¿de qué sentido darán? Dan sentido de dirección. Entonces son preposition of direction, ¿vale? Preposiciones de dirección. ¿Existen más preposiciones? Sí, existen más, ¿vale? Por ejemplo, para las preposiciones de lugar, tenemos under, above, behind, next to, besides. Entonces, busca una tablita en internet, ahí vienen más preposiciones de lugar. Solamente esto es para que aprendas a identificarlo y sepas que es una preposición, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar al... con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? 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 CC por Antarctica Films Argentina